Vamos a ver cómo se toma el miral los resultados del segundo trimestre de este ejercicio, pero lo cierto es que desde que entró en el IBEX se puede decir que prácticamente no ha levantado cabeza. El título es alcista en términos de medio y de largo plazo, a pesar de las importantes que desde las últimas semanas presenta una importante zona de resistencia muy alejada de los precios actuales ahora mismo, en el entorno de los 13,75-14 euros, pero vamos a ver si es capaz de agarrarse a la importante zona de soporte que presenta en el entorno de los 9,9,10 euros, que es por donde pasa la directriz alcista con tres puntos de tangencia que uno de los mínimos crecientes de finales de 2011, de finales de 2017 y de los mínimos de marzo. Digamos que si hay momento en el que hay que lanzarse a la piscina por el lado largo alcista en este título, es justo hoy, en los niveles de precio más cercanos a la directriz, la zona de los aproximadamente 9,10 euros. Gracias. 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 Gracias.